ANSES es la encargada de abonar un extra de 8.210 pesos en marzo destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo, AUH, y Asignación Familiar por Hijo, SUAF, que cumplan con ciertos requisitos. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este tema. La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, planifica entregar una ayuda económica de 8.210 pesos en marzo a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, AUH, y la Asignación Familiar por Hijo, SUAF, que cumplan con los requisitos. En tanto, el organismo a cargo de Fernanda Raberta avanza con el calendario de pago de enero para las asignaciones y sus correspondientes extras, como los 25.000 pesos por parte de la Tarjeta Alimentar para titulares de AUH. Por otro lado, este grupo puede solicitar un descuento del 55% en la Tarjeta SUBE para realizar viajes en transporte público, un beneficio que se mantendrá en vigencia durante todo el 2023. Ayuda Escolar 2023, SUAF y AUH. El monto de 8.210 pesos proviene de la Ayuda Escolar Anual, un extra que se abona por única vez en el año. Además, está dirigido únicamente a los titulares de AUH y SUAF que cumplan con los requisitos y hayan realizado el trámite correspondiente en 2022. ¿De cuánto es la Ayuda Escolar 2023? La Ayuda Escolar Anual de 2023 tiene un valor de 8.210 pesos y lo recibirán quienes hayan realizado el trámite y lo haya cargado en mi ANSES antes del 31 de diciembre del 2022. Ayuda Escolar Anual 2023, requisitos. Los requisitos para acceder a la Ayuda Escolar Anual son los siguientes. De la hija barra diagonal o. Tener entre 45 días y 17 años inclusive. Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial, nivel inicial, primario y secundario, de la hija barra diagonal o con discapacidad. Sin límite de edad. Asistir a establecimientos de enseñanza especial, públicos o privados, o recibir apoyo de maestros particulares matriculados para ese fin. Tener vigente la autorización para el pago de asignaciones por hijo con discapacidad emitida por ANSES. Gracias por visitar Trámite Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.